Como por la bebé, la bebé. 45 años tiene la bebé. ¿De verdad está haciendo su maleta? Sí, vi por la ventana y ha vaciado sus cosas. ¿Qué? ¡Eh, Toquil! ¡Toquil, tranquilo! ¡Se nos va! ¡Se nos va! Quizá no sea un buen momento de casarnos, Gilguerito. Mira todo lo que se ha ocasionado. Yo no voy a permitir que me manipule de esa manera. Ya, tranquilo. Yo sé muy bien lo que quiero. Sí, sí. ¿Y eso eres tú? Familia, ¿qué pasó? La Tere, que está con su berrinche y amenaza con irse solo porque don Gil le dio el anillo a Olinda. ¿Y a dónde se quiere ir? Seguro le va a decir a Gaspar para que le haga un espacio en su casa. No, no, no. Eso entre ellos está difícil. Yo no entiendo. ¿Por qué la Tere se hace tanto rollo contigo y tu compromiso, abuelo? Hijo, lo que ocurre es que Tere piensa que Olinda se quiere aprovechar de tu abuelo. Claro. Como lo vi a viejo, indefenso, discrépito. Y a ti no viene la otra. Ya. Mamá, tú eres la única que la puede hacer entrar en razón. No creo que me escuche, hijo. Está muy molesta conmigo. Pero hazlo, por favor. Habla con ella. Charito, hazlo por nuestra felicidad. Está bien. Lo voy a hacer. Esa es la actitud. ¿En qué momento terminará esta novela? Oye, Tito. ¿Y Maripaz? Maripaz está en el colegio y te quería pedir, por favor, si puedes ir a recogerla porque a mí no me quiere ni ver. Pero si no te quiere ver, ¿para qué quiere venir a la casa? No sé. ¿Será el calor de hogar? Ya, Joaquín. Gracias. No me pienso quedar ni un segundo más en esta casa. Si mi papito ya decidió por Olinda, pues bueno, que se quede con Olinda. ¿Qué digo, Olinda? ¡Horrible! Lo siento, mamita. Hice todo lo que pude. Ahora te toca a ti. ¡Jala de las patas cuando puedas! Teresa, te estoy hablando. Y yo no te estoy escuchando porque tú me diste la espalda. ¿Es que te pones en un plan? Ah, yo me pongo en un plan. Mi papito está a merced de esa mujercita. A ver, si tu papito estuviera en esa situación, otro gallo cantaría. Don Gilberto está más cerca de mí que mi propio padre, que solo me busca cuando le falta plata. Entonces, ¿por qué apoya a sus chocheces? Es que no lo subestimes, por el amor de Dios. No hay ningún chiquillo inmaduro que no sabe lo que hace. Si don Gilberto ha elegido unir su vida a la de Olinda es porque eso lo hace feliz. ¿O acaso que no quieres que tu padre sea feliz? Teresa, te estoy hablando. Y yo no te estoy escuchando, Charo, porque tengo que terminar de hacer mis maletas. No seas tan egoísta. Ah, la sartén le dijo a la olla. ¿Perdón? Charo, ¿yo acaso te cuestioné cuando decidiste separarte del coqui y empezar tus coqueteos con el Chavi? Yo estuve ahí para ti, queriéndote, apoyándote, escuchándote, como la hermana mayor que eres para mí. ¿Y tú qué estás haciendo en este momento? Tú sí me estás cuestionando. Tú me estás dando una razón más para irme de esta casa. Casa en la que me doy cuenta que nadie me quiere, que no le importo. Así que, permiso, por favor, tengo que terminar de hacer mis maletas. No puedo creer. Yo tampoco. Ni siquiera tú pudiste convencer a la vieja. Definitivamente sacó el carácter de su madre. Hace las cosas sin pensar. No, si mi vieja no pudo convencerla, caballero, solo nos quedas tú, abuelo. ¿Y qué le voy a decir, pues? Y arriesgarnos que le dé a otro chucaque. Si quieres, vamos juntos. Pero podría molestarse más. Oh, podría entendernos también. Teresita, por favor. No te puedes ir de la casa. ¿Te equivocas? Sí puedo hacerlo, señor padre. Y en este momento me voy con mi Richard Jr. Pero le vas a ocasionar un trauma. Pues le pagaré una terapia. Pero aquí no nos quedamos. Teresita, discúlpame que te... No, 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 no. No te disculpo nada. Tú a mí no me dirijas la palabra. Tú a mí no me hables y no me digas nada. ¡Ya basta, Teresa! No puedes comportarte de esa manera. ¿Cuántos años tienes? Eres una madre de familia. Compórtate como tal. Si yo estoy con ella es porque es mi deseo. Es un amor correspondido. Le propuse matrimonio a una muchacha que podía estar con un hombre más joven y más guapo que yo. Pero aceptó mi propuesta. Y eso es algo que yo valoro. Y tú también deberías valorar. Ella y yo nos queremos. Y nos vamos a respetar y sostener y apoyar continuamente. Yo no soy ningún muchacho sonso que pueden utilizar. Ni mucho menos. Bueno, ya veo que ya decidiste. Teresa, yo soy una mujer humilde. Sí. Y a mucha honra. Y todo lo mucho o poco que he conseguido ha sido... ¡Ya! Mira, tú puedes decir lo que quieras. Pero yo a ti no te creo ni una sola palabra. Y permítame retirarte porque mi criatura divina ya debe haber llegado del colegio y su movilidad debe estar afuera. ¡Permiso! Tía, tía. No. No me digan nada. Ustedes ya escogieron. Hola, mami. ¿Qué me pasa? Te pregunto. Hola. Hola, mi amor. Hola. Hola. Mira lo que dibujé. Dibujé a toda la familia y hasta dibujé a Olinda. Dáselo a ella, criatura. Para que haga un avioncito y lo lance por la ventana. Así como lanzaron todo lo que éramos como familia. Amor. Vamos. ¿A dónde? Ahora te voy a explicar. ¿Qué ves? Vamos, hijo. Vamos. ¡Vamos! ¡La Tere y el Junior! ¡Esa gente! Oye, ¿a dónde se van? No se te convence a Félix. Tere, por favor, ¿cómo que no es de mi incumbencia? Yo soy el guardián de las nuevas lomas. Tengo que estar enterado de todo lo que pasa en el barrio. Ya vuelta. Mi criatura divina y yo nos vamos de la casa. ¿Cómo que te vas de la casa? Sí. ¿Nos vamos de la casa? Sí. ¡Sé fuerte, hijo! Nos vamos. Yo ya cumplí mi ciclo en esta casa. Ahora volaré con mis propias alas. Pero, Tere, no comprendo si aquí está tu familia y tienes todo lo necesario para ser Félix. No, yo ya no quiero estar acá desde que la arpía de Lolinda llegó. Y ahora que se va a comprometer con mi padre, yo, naca la pirinaca. Tranquilo, hijo. Lo que no te engorda, te hace más fuerte. Yo pensé que ese matrimonio te alegraba, Tere. Pero si la Lolinda es buena chica. ¿Qué va a ser buena chica? Ella es una víbora. Se quiere quedar con el fideicomiso de mi padre cuando él muera. ¿Mi abuelito se va a morir? Sí, hijo. Todos nos moriremos en algún momento. No quiero morir. Tampoco quiero que muera tú ni tampoco quiero que muera mi abuelito. Tranquilo, tranquilo, sé fuerte. Apóyate en tu madre. Pero mira, si no tienes un lugar donde quedarte, yo te presto mi caseta, Tere. Te presto mi caseta, te la puedes quedar. No, Félix. Es todo lo necesario para estar tranquila, todas las comodidades. No, Félix, ahí no más con tu caseta. Yo buscaré mi lugar en el mundo. Hijo, vamos. Juntos construiremos nuestro futuro. Permiso, Félix, estorbas. Vamos, hijo, sé fuerte, como tu madre. Vamos, hijo, sé fuerte, como tu madre.